Viceministro, ¿cómo arranca el año 2012? Bueno, con muchas expectativas básicamente enfocada en tres cosas fundamentales. La primera, tenemos el lanzamiento pues ya la implementación de agua para la prosperidad, que es el avance de lo que eran los antiguos planes departamentales de agua. Esto trae muchas ventajas. El primero es que tenemos alrededor de más de 566 proyectos nuevos para entrar a implementar en este año y segundo, alrededor de unos 1.3 billones de pesos para poderlos desarrollar. De allí que sea tarea fundamental para los nuevos gobernadores y los nuevos alcaldes priorizar estos proyectos porque los recursos, tanto a través de sus recursos propios como los apoyos de la nación y los de regalías, vamos a entrar pues a poder hacer realidad estos proyectos que van a disminuir las brechas de acueducto y alcantarillado que muchas veces en el país y en diferentes zonas se tienen. Viceministro, ¿cómo va a ser el trabajo para que los nuevos alcaldes y gobernadores conozcan todo el trabajo de agua para la prosperidad y que puedan trabajar de la mano con ellos? ¿Ustedes tienen talleres? ¿Van a ir a los municipios, a las gobernaciones? ¿Cómo les va a ser el plan de trabajo? A ver, se hace de manera combinada. Bueno, ahorita se está en estos momentos la ministra con el respectivo equipo del ministerio está recorriendo cada uno de los departamentos en la costa. Al momento ya hemos hecho un recorrido en Magdalena, Bolívar, La Guajira, El Cesar, Córdoba y esperamos desarrollar la siguiente agenda durante el siguiente mes en el resto del país. Básicamente, ¿qué se busca? Dar claridad sobre cuáles son los mecanismos de financiación que tienen los diferentes entes territoriales. Segundo, también retroalimentarlos sobre cuáles son sus principales necesidades. En unas son acueducto, en otras son alcantarillado, en unas de acueducto son continuidad en el servicio, en otras son falta del servicio, en otras es la calidad del agua. En fin, en cada uno hay que sensibilizar con ellos cuál es la necesidad de su municipio para que tengan claridad sobre qué proyectos son los que deben priorizar para conseguir estos recursos. Entonces, es una tarea de información, de intercambio y de cofinanciación en la planeación. Entonces, está esa primera visita a los departamentos y también la recepción por parte de ellos acá a nivel, aquí en el ministerio. Con los alcaldes, existe una tarea de información directa a través de los mismos entes territoriales de las gobernaciones, pero ellos también pueden aquí venir directamente a informarse como en las reuniones que hacemos a nivel regional. Viceministro, por lo que usted nos acaba de decir, hay cerca de 600 proyectos. ¿Podemos decir que en el 2012 muchas obras para muchos colombianos? Sí, esa es la noticia que les podemos dar. Lo que hemos hecho en este año, un mensaje muy claro, en este gobierno, es prácticamente lo que se hizo en el gobierno anterior durante dos años. Es decir, hemos acelerado al doble el ritmo, desarrollamos y viabilizamos, estructuramos alrededor de 600 proyectos que van a beneficiar a una población de alrededor de 2.700.000 personas. Esa nueva población beneficiada se obtiene a raíz de esta inversión que se hizo en el 2011. En el 2012 ya tenemos alrededor de 600 proyectos listos para entrar a buscar esa financiación de 1.300.000. Es decir, vamos a duplicar lo que hicimos en el 2011, vamos a superarlo en el 2012, de tal forma que podamos de esta forma superar las brechas que en Acueducto de Alcantarillado existen en el país. Viceministro, el tema de las vigencias futuras, ¿qué decirle a los nuevos alcaldes? ¿Cómo queda ese tema para financiar estas obras, para proyectar todas las, digamos, labores que está adelantando el Ministerio, pero también las gobernaciones alcaldías? María, excelente pregunta, sobre todo para que los gobernadores y los alcaldes conozcan cómo pueden utilizar este instrumento. El instrumento de las vigencias futuras actualmente es un instrumento que sirve para hacer pagos. Es decir, no es un instrumento que sirve para financiar, sino para pagar. Esa es la nueva ley de vigencias futuras, es muy claro en exponer ese esquema de contabilidad y bajo ese nuevo esquema se implementan estos nuevos proyectos. ¿Cuál es la ventaja del mismo? Que durante la vigencia del proyecto se van haciendo los respectivos pagos y lo que no se pueda cubrir, ahí entramos nosotros, con cofinanciación del Gobierno Nacional, con cofinanciación de regalías, con cofinanciación de crédito. Es decir, ahí están las tres alternativas, pero lo más importante, tener proyectos diseñados. El gran déficit que hay en el país son los proyectos. El sector en este momento tiene una ventaja y un producto muy positivo que viene de los antiguos planes del Departamento de la Agua y son proyectos diseñados. Esa es la diferencia con otros sectores. De ahí que los resultados en el 2012 van a ser bastante fructíferos. ¿Por qué? Porque vamos a obtener resultados de todo lo invertido en el 2011 más lo que vamos a dejar estructurado y financiado y contratado en el 2012. Es decir, que las metas que se ha planteado el Gobierno del Presidente Santos van muy bien. Sí, nosotros tenemos dentro del Gobierno que llegarle a 2.800.000 personas con agua. Vamos en 753.000 durante el 2011. Vamos bien. En Alcantarillado tenemos una meta de 4.500.000. Le hemos llegado a 650.000. Vamos un poco atrasados. Pero la meta es ponernos al día en estos dos años y con proyectos poder cumplir las metas que tenemos en el Plan de Desarrollo. Pues le deseamos muchos éxitos, Viceministro. Su éxito va a ser también el éxito de miles de colombianos que están muy pendientes de este trabajo en agua, en Alcantarillado y en aseo. Gracias por estar en proyecto. Gracias y el éxito depende de la gestión que los gobernadores y los alcaldes pongan porque esto es una actuación de tres. En la medida en que tengamos los proyectos podemos, entre Gobernación, Gobierno Nacional y Municipios, poder hacer realidad los proyectos que requieren para poder satisfacer las necesidades de agua y alcantarillado. Mil gracias, Viceministro. Bueno, con gusto.